Hola mis profes, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este video porque tenemos dos noticias bien, pero bien importantes que a usted le va a interesar, si está interesado, valga la redundancia, en presentar el concurso docente, pero vamos primero con la intro. Pues bien mis profes, como lo decía, la miniatura, la publicidad de este video, así es, se suspende el proceso de selección del concurso docente para una entidad territorial certificada, que es lo que significa ETC, entidad territorial certificada. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, a quiénes afecta como tal esta decisión de la Comisión Nacional de Servicio Civil, obviamente obligados por una sentencia de un juzgado. Así que vamos a entrar en materia primero con esta noticia de que se suspende para esta entidad territorial certificada el concurso docente y luego vamos a ver la segunda noticia. Pues bien, esta es la autorización 266 del 22 de marzo del 2022, donde la Comisión Nacional de Servicio Civil está suspendiendo el proceso de selección 2162. Ojo con esto, no son todos los, todo el concurso docente como tal, es solamente el proceso de selección 2162. Y si podemos ver como tal en la página, el 2162 corresponde, mis profes, a el proceso de selección del Departamento de Santander. Como lo pueden ver allí, estoy en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, nos dicen que el proceso de selección 2162 corresponde al Departamento de Santander. Ojo, estamos hablando de la entidad territorial certificada Santander, que es diferente a la entidad territorial Barranca Bermeja, que es un municipio de Santander, Florea Blanca, Girón, todos estos son entidades territoriales certificadas, pero no están dentro de la entidad territorial certificada Santander. Santander tiene su propia entidad territorial certificada y algunos municipios, pues también son entidades territoriales certificadas. Entonces, esto afectaría únicamente a la entidad territorial certificada de Santander. Proceso de selección 2162. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, pues es una acción de tutela número 15, instaurada por la señora Gloria Estela Aranda Camacho en el marco del proceso de selección, directivos docentes y docentes Departamento de Santander. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente acudiendo a la Constitución Política, al Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación Santander, allí fue donde se instauró como tal esta acción de tutela. ¿Qué es lo que le exige a la Comisión Nacional de Servicio Civil? Que, como tal, detenga el proceso de selección. Entonces, aquí nos habla un poquito, vamos a verlo así al detalle. Mediante este acuerdo del 29 de octubre del 2021 convocó a concurso abierto, aquí están haciendo como un resumen, y nos hablan que el Departamento de Santander corresponde al proceso 2162. Y nos hacen el resumen de que la señora Gloria Estela Aranda Camacho, identificada con la cédula ciudadanía que está allí, promovió una acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación de Santander y Gobernación de Santander, vinculándose, obviamente, a la Comisión Nacional de Servicio Civil, trámite constitucional asignado por competencia funcional al Juzgado Promiscuo Municipal de Contratación Santander, como les dije, allí fue donde se instauró esta acción de tutela. Bajo el radicado 2022-0015, instancia mediante autonotificado el 18 de marzo del 2022. ¿Qué se resolvió? Primero, admitir la presente solicitud de amparo instaurada por la señora en contra de la Secretaría de Educación de Santander, con el fin de que se le proteja el derecho a la igualdad y al trabajo. Ya con esto sabemos más o menos por qué fue instaurada esta acción de tutela, fue por un derecho a la igualdad y al trabajo. Este es como el fin de que, me imagino que es una profesora, la profesora Gloria, instauró esta acción de tutela con el fin de que se le proteja a ella el derecho a la igualdad y al trabajo. Entonces, teniendo en cuenta el resultado de esta tutela, podría afectar el concurso docente en el que se encuentra, entonces ordenan a la Comisión Nacional de Servicio Civil como una medida cautelar la suspensión del concurso docente aprobado mediante el acuerdo 21-21 del 2021 con el cual se dio inicio el concurso de méritos de la selección de los docentes tendiente a llenar plazas vacantes en el departamento de Santander, solo en el departamento de Santander. Usted me dirá, profe, ¿y eso en qué me afecta a mí? Pues aquellos que estaban interesados en postularse a las vacantes del departamento de Santander, pues va a tener que esperar unos días más mientras sale como tal la respuesta a esta acción de tutela, que creería yo que sería de forma negativa. Espero eso, ¿no? Que en este sentido, pues, deviene indicar, procedente, indicar que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia frente al cumplimiento de las decisiones judiciales ha señalado el cumplimiento de las decisiones. Es decir, el juzgado lo que hace es ordenar a la Comisión Nacional de Servicio Civil cancelar, suspender por el momento, cancelar no, suspender el proceso de selección del departamento de Santander mientras se le da la respuesta como tal a la docente que instaló esta acción de tutela. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen que dan cumplimiento a la decisión judicial adoptada por el juzgado municipal de la contratación Santander, que se le comunica a la señora Gloria que se suspendió al correo que dice allí, que se le comunica al juzgado también que se hizo la cancelación o la suspensión por el momento de este proceso de selección y que esto se publica en la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, simplemente, eso no es para asustarlos a los profes que se van a presentar por el departamento de Santander, simplemente que se instala una acción de tutela y la normativa es clara. Hay que cumplir las órdenes que dan los juzgados y mientras se le da respuesta a la profesora, pues, este proceso de selección de Santander va a quedar allí en pausa. Si el proceso de inscripción hubiese iniciado el día de hoy, estamos grabando este video el 29 de marzo del 2022, los profes que se iban a inscribir por el departamento de Santander tendrían que esperar. Hasta que no se le dé una respuesta a la profesora, no podrían como tal inscribirse. Entonces, por el momento no es que afecte mucho. Ya si esto se alarga mucho o la respuesta es positiva para la profesora, pues, obviamente, no se va a poder hacer el proceso de selección en el departamento de Santander. Es lo que podemos, en este momento, llegar a concluir. Y número dos, tenemos una segunda noticia, mis profes. Para eso, nos vamos a ir otra vez aquí a compartir pantalla. Y es que la Comisión Nacional del Servicio Civil acaba de publicar un aviso informativo. Bueno, realmente fue el día de ayer, donde nos informan varias cositas bien, pero bien importantes. Vamos a darle aquí un poquito de zoom. Listo. Una de ellas, pues, es que se han publicado la modificación de los acuerdos en el marco del proceso de selección 2150 al 2237. ¿Qué es esto, profe David? Pues, lo único que hicieron es actualizar el número de plazas. Actualizar el número de plazas. ¿Cómo lo puede usted comparar? Pues, compare las plazas que usted había visto en la entidad territorial certificada a la cual está interesado en postularse. Compare el archivo que usted había descargado, compárelo con este nuevo. Eso lo va a encontrar aquí en normatividad. Por ejemplo, voy a buscar el de Barranca Bermeja, Santander, acuerdo modificatorio, aquí está San Juan de Girón, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, Distrito de Barranca Bermeja. Al hacer clic allí, me va a descargar como tal el archivo de la entidad territorial de Barranca Bermeja. Es un archivo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo ya descargado. lo que dicen es que se hace el proceso de actualización, se modifica el acuerdo como tal correspondiente o concerniente a los empleos y vacantes definitivas convocados, es decir, aumentaron. Por ejemplo, yo que estoy interesado en primaria, el año pasado habían 160 vacantes, aumentaron en 11 vacantes, ya tenemos 171 vacantes en primaria. Entonces, simplemente usted se va a ir nuevamente a descargar este archivo de su entidad territorial certificada a la cual está interesado y mira cuántas vacantes demás hay. Algunos pueden que hayan subido, otros pueden que no hayan subido y yo creo que otros pueden que se haya restado porque recordemos que en diciembre hubo el proceso de traslados ordinarios y se ejecutaron como tal en el mes de marzo identidades territoriales certificadas o interadministrativos en el mes de marzo, febrero, mismo ente territorial, marzo, diferentes entes territoriales. Entonces, para que tengamos claro también esa parte mis profes, que puede que sea el mismo número, puede que haya aumentado o puede que haya disminuido por los traslados ordinarios. Listo. Entonces, mis profes, allí lo tienen, les voy a dejar el enlace en la descripción del video, les voy a dejar el enlace, igual como les digo, ustedes pueden ir directamente a la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil, allí pueden consultar todos los archivos. Estos dos días vamos a tener transmisión en vivo el día de mañana, miércoles, atentos, por ahí a las 6 de la tarde y el jueves también tendremos transmisión en vivo a las 6 de la tarde, vamos a estar contestando preguntas, sistema maestro, concurso docente, estaremos viendo el manual de funciones, el manual de funciones, estaremos con el profe curioso, con 10 preguntitas nuevamente para que nos vayamos ejercitando y vayamos cogiendo como el ritmo al concurso docente, mis profes. Pues bien, si te gustó este video, dale like, por favor, coméntame en los comentarios, para la redundancia, compártelo, por favor, y si no te has suscrito, profe, por favor, te invito a que te suscribas porque lo que viene en los próximos días son muchas más noticias de el concurso docente. Si te ha gustado este video, por favor, también si deseas apoyar, te puedes unir como miembro al canal y puedes apoyar también de una manera económicamente como lo hacen muchísimos profesores que de paso les doy muchísimas gracias y tengo pendiente hacerles un videíto a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana en la transmisión en vivo. Dios me les bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!